En otro municipio donde también se presentaron sobrecosos hasta de un 300% por un contrato realizado por la alcaldía de Puerto Parra para la compra de suministros de elementos indispensables para combatir el COVID-19. El contrato fue realizado mediante la figura manifiesta. Mediante esta modalidad el alcalde Adelardo Pérez Romero firmó el 30 de marzo el contrato con José Cenove Sánchez para la compra de elementos de bioseguridad y volante de información sobre el COVID-19 como tapabocas, guantes, gel antibacterial, jabones, entre otros. Sin embargo, algo comenzó a llamar la curiosidad de personas y sectores. La razón, el insólito y desproporcional valor que pagó la administración por estos elementos y productos. El denunciante se dio a la tarea de averiguar en distintos lugares el costo de algunos de estos y otros productos que figuran en el contrato y así le respondieron. ¿Y guantes esos de...? Pero guantes solamente tengo de nitrilo y la cajita vale como 33 mil pesos. ¿Y son mejores cuáles? Pues normalmente los que utilizan más son como los delates, porque son más económicos, pero en el momento no... ¿Y la diferencia es cuál? O sea, ¿cuánto valen los delates normalmente? Estaban a 28, los delates los normalitos, siempre les dan a 32. En este contrato, según Emanuel Cortés, le hizo incremento del 25% que normalmente tiene este tipo de contratación y las cuentas no cuadran. El monto total del contrato con los valores del mercado más los impuestos incluidos sería de solo 7 millones 540 mil pesos. Pero el contratista dejó entrever que en el momento de la compra sí se estaban manejando los precios por escasez y porque se necesitaba. Y además que él no se desgastaba y que ese no era el único contrato. Sí, puede haber una margen de... hay margen de entre el 25, el 30, el 40, el 50. Eso es una tibemia que está a nivel nacional. No, pero acá hay productos que tienen incremento hasta el 300%. El alcalde, por su parte, autorizó a la secretaria del Interior para que rindiera informes respecto a la denuncia, pero después de varios intentos no fue posible obtener respuesta. Después del tono, grabe su mensaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!